Si pudiera demostrar lo que siento por ti lo haría con esta hermosa canción Con mi amigo Mami Zárraga Si, si, si Muchas gracias Max Peraza Y la cantamos así compadice Con tus besos me adapté a tu modo De tu cuerpo tengo sed y bebo Una y otra y otra vez Me derrides con una mirada De que a mi no me disgusta nada Y eso tu caray lo sabes bien Por amarte y sentirme tu dueño Por ganarte y compartir tus sueños Dile que no soy capaz Que me hiciera para retenerte Que subieras en mis brazos siempre Pero todo se hace Tan fugaz Si pudiera detener el tiempo con placer lo haría Sobre todo cuando aquí te tengo y te siento mía Mía, mía Compartiendo nuestros sentimientos, nuestras fantasías Si pudiera detener el tiempo con placer lo haría Si pudiera detener el tiempo pero es imposible Solo queda vivir el momento pero es preferible Y estar contigo Que sea un instante De verdad me sirve Que me des tu amor Para no morirme Si pudiera detener el tiempo con placer lo haría Sobre todo cuando aquí te tengo y te siento mía Mía, mía Mía, mía Compartiendo nuestros sentimientos, nuestras fantasías Si pudiera detener el tiempo con placer lo haría Si pudiera detener el tiempo con placer lo haría Si pudiera detener el tiempo pero es imposible Solo queda vivir el tiempo con placer lo haría Solo queda vivir el momento pero es preferible Y estar contigo Aunque sea un instante De verdad me sirve Que me des tu amor Para no morirme Si pudiera detener el tiempo con placer lo haría A la vez fácil lo haría Ogrito De verdad me sirve Que me des tu amor Quabné Luz Ogrito Su uhan Estrante Es El Quiero Y Son Yo Yo